Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes, y esto es Spanish for Spain. Hoy quiero daros una clase de frases avanzadas, ¿vale?, donde hay mucho vocabulario interesante y mi intención es llevar a vuestro español al siguiente nivel o afianzarlo en caso de que ya estéis en un nivel avanzado. Así que, si os interesa la lección, os animo a verla. La primera frase que os quiero enseñar es no tener parangón, no poder igualarse. Si algo no se puede igualar, no se puede comparar, es especial o es algo único, decimos que no tiene parangón. Por ejemplo, un deportista que ha ganado muchos trofeos, muchos campeonatos de forma continuada, seguida y prolongada en el tiempo, única, diríamos que su éxito no tiene parangón. Un partido político que pasa mucho tiempo mandando o gobernando en un país, también, si lo ha hecho de manera única, no hay otro gobierno que haya imitado, que haya igualado ese hecho, diríamos que no tiene parangón. ¿Vale? Bueno, pues, primera frase útil, avanzada, no tener parangón, no se puede igualar. Cuando un partido político está muchos años en el gobierno, podríamos decir que alguien en ese partido político desempeña un papel central. Y es que tiene mucha importancia, es un elemento esencial dentro de ese partido. Por lo tanto, diríamos, y esta es la frase que os enseño, que desempeña un papel central. ¿Vale? Otro ejemplo, el dinero en los hogares, en las casas de todo el mundo desempeña un papel central, es muy importante. Hay personas para las que el amor es más importante que el dinero, o la salud, también podríamos decir que es más importante que el dinero. En cualquier caso, la salud desempeña un papel central en nuestra felicidad. Ese es otro ejemplo. La siguiente frase que os quiero enseñar, tiene mucho vocabulario interesante y expresiones, y es la siguiente. Alomos de un inapelable resultado. Alomos es que viene, sencillamente. Es una expresión que quiere decir que viene. El lomo es la parte de los animales donde está la columna vertebral, digamos, la espalda, por ejemplo, de los perros, de todos los animales que están o que se mueven a cuatro patas. Alomos de unos inapelables, algo es inapelable cuando no se puede criticar, cuando es obvio, cuando es indiscutible. Es inapelable que LeBron James era el mejor jugador de la NBA, por ejemplo. Entonces, tenemos la frase, alomos, que viene, alomos de un inapelable, es decir, que es indiscutible resultado. Si queremos decir que algo viene, lo vemos, es patente, está claro, es incontestable y hay un resultado, pues decimos esta frase, alomos de un inapelable resultado. Una frase que tiene, como decía, mucho vocabulario avanzado y expresiones también que podéis utilizar y que tienen un nivel avanzado. Hay una forma en español de decir que estamos haciendo una fiesta muy grande, o estamos en una fiesta muy grande y estamos pasándolo bien, o que queremos hacer una fiesta por todo lo alto, para todo el mundo, para las personas que queremos, porque hemos logrado algo que nos satisface o nos hace felices. La frase es celebrar con toda pompa. Si celebramos algo, pues que hemos aprobado un examen, que nos hemos casado, por ejemplo, este es un buen ejemplo, cuando nos casamos, pues celebramos con toda pompa el casamiento, la unión entre dos personas. Bueno, pues celebrar con toda pompa es tener una fiesta y hacer una celebración, o que esa fiesta sea por todo lo alto, que sea una fiesta una gran fiesta. En ocasiones recibimos noticias, o alguien nos dice algo que no nos gusta, nos incomoda, nos entristece, nos pone de mal humor. En esos casos nuestra respuesta, o podemos responder con amargo desdén. Amargo es un tipo de sabor, es el sabor que tienen, por ejemplo, las olivas, las olivas que no han sido curadas, a las que no se les ha añadido ningún sabor, tienen un sabor amargo. El café, si no lleva azúcar, tiene un sabor amargo, en inglés sería bitter, vaya. Responder con amargo, desdén, es responder, pues, con amargura, con tristeza, con pesadumbre, bueno, algo nos ha sentado mal, nos ha tocado la moral, nos ha afectado en un sentido negativo, y nuestra respuesta, entonces, se da con ese amargo desdén. Responder con amargo, desdén, es responder con amargura y con rechazo. Algunos estudiantes de lenguas suspenden los exámenes. Bien, para estos estudiantes yo les voy a dar un consejo, y voy a utilizar la frase que quiero que aprendáis. La frase quiere decir que lo más importante, vale, lo esencial, lo elemental, es, y a continuación expongo lo que yo crea, ¿no? Esta expresión de lo más elemental, lo esencial, lo vital, lo más importante, puede resumirse en una frase, o puede también decirse en una frase, como todo se reduce a. Si yo digo que todo se reduce a, es que todo apunta en esa dirección, y eso es lo más importante, eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en lo que nos tenemos que centrar. Si suspendemos nuestro examen, pues todo se reduce a seguir practicando, seguir estudiando. Lo elemental, lo esencial, lo vital, lo más importante es seguir estudiando. Ojo, aprendedos la frase, ¿vale? Podéis utilizarla aquí, dejar algún ejemplo en comentarios, que os va a venir muy bien. Todo se reduce a. En cuestión de lenguas, por ejemplo, ¿todo se reduce a qué? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Escuchar la lengua? ¿Hablar? ¿Ir a un país donde esa lengua es la de los nativos? ¿Qué opináis? Ahora quiero enseñaros una frase ciertamente un tanto poética, bastante literaria, y es surgir un sordo rumor. Cuando surge un sordo rumor, un rumor es, bueno, un rumor puede ser un cotilleo, algo que se cuenta, que se comenta, pero un rumor también es una voz bajita, cuando las personas están hablando a lo lejos, pues se oye ese rumor, ¿no? Cuando estamos en el mar, el mar hace un sonido, podríamos también catalogar ese sonido, o tildar de rumor, el rumor de las olas. Bueno, pues, surgir un sordo rumor, es un rumor que surge, que no tiene mucho, mucha fuerza, mucha intensidad el sonido, pero ciertamente está ahí y surge. A veces lo podemos contextualizar en situaciones en las que ha pasado algo grave, alguien ha tenido un accidente, a lo mejor ha fallecido alguien, y en ese momento surge un sordo rumor, la gente empieza a comentar, empieza a hablar por lo bajo, empieza a cuchichear. Bueno, pues, en una frase podríamos decir, podríamos decirla tal que así, surgir un sordo rumor. Ahora mismo me habéis pillado y estaba sumergido en una reflexión. Esta es una manera de decir pensar, pero es una manera más culta, más avanzada. Estoy sumergido, ya sabéis que sumergirse es meterse dentro del agua, pero en este caso no me sumerjo dentro del agua, sino que estoy dentro de mi propio cerebro, o de mi propia mente, y estoy meditando. Sumergirse en una profunda, ¿verdad?, o sumergirse en una reflexión. Una profunda, si queremos darle más importancia, o queremos decir que hay un grado extremo de concentración, bueno, pues sumergirse en una reflexión, o en una profunda reflexión. Cuando queráis decir que alguien está pensando y lo está haciendo muy concentrado, o muy concentrada. Que también podríamos decir de otra manera, permanecer un instante absorto en mis pensamientos. Guau, ¿eh?, menuda frase. Bueno, cuando alguien está absorto, es que está concentrado, también. Y aquí, si decimos que estamos absortos en nuestro pensamiento, pues es que estamos concentrados pensando, ¿vale? Es una frase que quiere decir que estamos pensando, que estamos concentrados. Permanecer un instante absorto en mis pensamientos. Bueno, esta frase iría muy bien si estamos en un lugar en el que hay más personas, estamos discutiendo, discutiendo, estamos hablando, queremos llegar a un consenso, o queremos acordar algo, y nosotros nos hemos evadido porque estábamos pensando en alguna idea. En ese caso, esta frase nos va a venir de perlas. Permanecer un instante absorto en mis pensamientos. Es una frase, la verdad, de un nivel avanzado C2, incluso podríamos decir que rozando el C3 si lo hubiera. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis en un lugar donde hay un silencio absoluto, donde no se oye nada de nada, donde casi puedes escucharte pensando, porque el silencio es tal que puede ocurrir eso, ¿no? Bueno, pues ocurre que a veces el silencio se turba, o turbar el silencio, que es la frase que quiero enseñaros. Se turba el silencio cuando, de repente, ese silencio deja de existir, deja de estar, ¿sí? Se turbó el silencio, frase avanzada, es que se acabó el silencio. No quiere decir, no queremos decir con esto que se acabase el silencio con un sonido atronador, o porque hubiese, de repente, o surgiese mucho estrépito, mucho ruido, sino que, sencillamente, dejó de existir ese silencio, por un sonido muy grande o muy pequeño. Eso es indiferente. Pero, lo que, sin lugar a dudas, ocurre, es que se acabó el silencio. El silencio se turbó, o turbar el silencio. La suerte es un elemento que está ahí en la vida de todos. A veces tenemos buena suerte, a veces tenemos mala suerte. Yo os voy a enseñar una frase para hablar de la mala suerte, o una suerte triste, en este caso, ya que este es el adjetivo que aparece en esta oración. La triste suerte que me aguardaba, o también podríamos decir que me esperaba, pero aguardar es un verbo un poquito más avanzado, porque es un verbo menos usado. Si queremos decir que nos iba a pasar algo malo, es básicamente, estamos diciendo lo mismo, pues una manera más literaria, más poética, una manera ideal en un contexto culto, formal, o en un contexto, o en el contexto escrito, cuando estamos escribiendo y queremos que nuestro español se vea avanzado, pues es utilizar, por ejemplo, esta frase, hablando de la suerte, la triste suerte que me aguardaba, algo malo iba a ocurrirme, algo malo me ocurrió. Normalmente, después de ducharnos, pues salimos de la ducha desnudos, ¿no? Esto es lo que ocurre. Pues yo voy a enseñaros una frase que quiere decir que os vestís o que os tapáis, es decir, ya no estáis desnudos, pero es una frase avanzada, y es cubrir la desnudez, ¿vale? Cuando salí de la ducha, cubrí mi desnudez con una toalla, ¿vale? O cubrí, cubrí mi desnudez con una camiseta, es decir, me tapé, ya no estaba desnudo. Como veis, es otra frase más avanzada, para que, bueno, pues la intención del vídeo era que vuestro español fuese, subiera de nivel, o se instalara de manera más concreta, de manera más solvente, en este, o en el nivel avanzado. Cubrir la desnudez, sin lugar a dudas, cumple ese objetivo, así que, ese objetivo. Así que, bueno, pues os recomiendo que empecéis a usarla cuanto antes. ¡Estudiantes, hemos terminado! Si esta es una lección que os parece interesante, que os gustaría que se repitiera, pues os animo a que le deis al like. Esta es una forma muy práctica y obvia, en la que estáis haciendo notar que os ha gustado especialmente la clase, y obviamente lo tengo en cuenta. Así que, si os gusta, eso, le das al like. Además, os suscribís, compartís, para seguir extendiendo, expandiendo el español y tener más personas con las que hablarlo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Me despido de vosotros, hasta la semana que viene. ¡Un beso muy grande! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao!